En este discurso de denostación y descalificación, el tema es mucho más fuerte y más profundo. El gobernador quiere denostar tanto al obispo como al rector, olvidándose que detrás de este frente amplio ciudadano hay un pueblo que tiene demandas específicas. Él prefiere poner el tema en el dinero y en el desvío de recursos o en un tema que es de derecha o es de izquierda y no dice nada de las niñas desaparecidas bajo el argumento de que se fueron con el novio. No dice nada de los desaparecidos y desaparecidas, de las ejecuciones extrajudiciales, de los asaltos y la violencia que se vive en el Estado. Ese es el tema hoy y no le vamos a seguir el juego al gobernador. Queremos que nos diga qué está pasando con esa violencia. Queremos respuesta y queremos justicia.